Tres horas con quince minutos, cambiamos de información y vamos a hablar de lo que ocurrió en el departamento de Beni, segundo caso de feminicidio en lo que va de esta gestión a nivel nacional, se han registrado ya treinta y un casos. Vamos a estar en minutos con esta información que hace referencia, lo decíamos, a casos de feminicidio y casos de violencia. ¿Cuál es la indignación? Es que un juez en el departamento de Beni ha liberado a esta persona, acusada de violencia, además, minutos antes de que cometa este feminicidio. El ex concubino da fin a la vida de la víctima, en este caso de 29 años de edad, quien se encontraba sobria y él se encontraría en estado de ebriedad. La jornada pasada se registró un hecho de feminicidio en Beni. Horas antes la víctima denunció hechos de violencia. El autor fue aprendido y puesto bajo disposición judicial, el cual decidió darle libertad. La víctima habría aceptado conciliar. Lo que es raro es que en la mañana, a las 9.15, se habría llevado una audiencia donde se le otorga libertad a este sujeto, una audiencia de conciliación por violencia familiar. O sea, había una denuncia en la mañana donde es puesto en libertad el sujeto y en la tarde se produce este desenlace. Ocho horas después la víctima recibió una llamada telefónica de su pareja, quien bajo amenazas la citó a un lugar, momento en el cual la madre recibió varias puñaladas en su cuerpo, lo que le provocó la muerte. Una vez cometido el hecho, el hombre también decidió terminar con su vida. Él la convoca a ese lugar en horas de la tarde, bajo amenaza de dar fin a la vida de sus hijos, asojándonos al río, si no se hacía presente. Es por ese motivo que la madre se constituye al lugar donde se produce el fatal desenlace, de acuerdo al informe médico preliminar, con 10 heridas, por uso cortantes, profundas, que le habrían causado un shock hipopolémico. Lamentablemente dentro de este caso la justicia no garantizó las medidas de protección contra la mujer, quien ahora dejó de existir. Claro, quería forzar el tema de regresar con ella y bueno, fue ese el móvil. Bueno, sí, la autoridad judicial habría dispuesto su libertad en base a un documento presentado por el abogado de la defensa, que se trataría de una conciliación entre partes y un acuerdo donde le da valor al documento y procede a la liberación. A la fecha se registran 31 feminicidios en lo que va de esta gestión. La jornada pasada se dio otro hecho de tentativa de feminicidio por parte de un padre a su hija. El hombre de 74 años intentó terminar con la vida de la mujer con un arma de fuego.